Lucas ya cumplió cuatro meses el sábado, se lo celebré porque me encanta que él pase de bonitos momentos y que tenga de recuerdos todo esto que nosotros le realizamos con mucho amor. Justamente ayer le iba a poner su vacuna de cuatro meses, estaba sufriendo porque es la misma que le puse a los dos meses y obviamente llora, le da fiebre, se ponen un poquito mal los bebés, ¿no? Pero no se la pude preponer porque Luquitas amaneció con gripe, le estaba roncando el pechito, lo llevé al pediatra y me dijeron que tenía principios de algo de los bronquios, no tengo bien claro, ¿no? Le pusieron la primera inyección en la nalguita a mi pequeño Lucas para que se recupere, ahora estaba un poquito triste recuperándose, anoche no pudo dormir bien porque tenía tapadita la nariz, pero lo más importante es que mi Lucas, Javier, porque en las redes sociales me han preguntado, veneno, ¿qué tienes? ¿Está enfermito Lucas? Sí, un poquito enfermito, pero ya está mejorando, se le mandaron medicinas y después de 10 días que termina el tratamiento, ya él se puede ir a poner la vacuna de los cuatro meses, pero definitivamente, saben que ayer lloré porque te duele y que le pongan una inyección a tu hijo tan pequeñito y que llore y con el papá nos pusimos súper tristes, pero bueno, sabemos que es lo mejor para Luquitas, ahora está recuperándose, está en casita, ay no, es que yo lo amo a mi chiquititito.